Continuando con el programa, vamos a conocer a un caballero que tiene 34 años de dedicarse a la comunicación. Noel de Los Ángeles, Sandy Vega, nació el 17 de enero de 1973 en el Hospital Dr. Tomás Casas Casajús, en Ciudad Cortés de Osa. Mi papá se llamó Wenceslao Sandy Quiroz, mi mamá ya ahora con 90 años, Doña Blanca Vega Jara, soy el menor de 15 hermanos. Bueno, la primaria la realicé en la escuela Neurowski, en la escuela Neurowski desde kinder hasta sexto grado, ahí nos iniciamos en esa primera parte, en la parte de estudios. Luego, la secundaria en un colegio que recuerdo con mucho cariño, lo que fue el Liceo Pacífico Sur, el antiguo edificio del Liceo Pacífico Sur. Ahí sobre esos corredores, sobre esas aulas, hicimos nuestros años de estudios hasta lograr conseguir ser egresados de esta gran institución como lo es el Liceo Pacífico Sur. Inició su carrera en comunicación un inolvidable 2 de enero de 1989, en la ya desaparecida, Radio Osa. Radio Osa, que fue propiedad de mi hermano, que también de Dios goza, Gerardo Sandile Maitre. Esta frecuencia 88.3, que actualmente, pues yo creo que es de una empresa de Ciudad Ney, de Radio Colosal. En esos años fue donde arrancamos nosotros, principalmente en el área de deportes, con un programa, recuerdo yo, que se llamaba Más Deporte. Ahí arrancamos en nuestros primeros años en la parte deportiva. También realizamos en esa misma emisora un poco de lo que fue cabina, hacer locución, locución, digamos, de animación y eso. Sí, claro, por supuesto, esa radio era un poco familiar, digámoslo así. Bueno, el fundador, don Gerardo Sandile Maitre, que era locutor, después dos sobrinos, hijos de mi hermano, Janine y Fabio, que ellos, pues, fueron pilares fundamentales en el inicio de esta parte radial. También recuerdo con mucho agrado, con mucho cariño a un buen amigo, que actualmente sigue siendo amigo mío, después de más de 30 años de comunicación radial, como lo es don Rodolfo Rodríguez Mujica, que actualmente es la voz oficial del Canal 11 de la empresa Reperteli. Yo creo que trabaja también para una gran emisora allá en la meseta central. Lo recuerdo con mucho cariño. Y a mucha gente que también pasó por la emisora, ¿verdad?, Johnny Calderón, una muchacha de apellido Palillo. Ellos son de los que recuerdo bastante. Radio Osa arrancó a 200 metros al oeste del Liceo Pacífico Sur, al antiguo Liceo Pacífico Sur. Ahí arrancó Radio Osa. Luego se trasladó a Cinco Esquinas, en la casa de un señor que se llamaba Don Máximo. Ahí también estuvo como tres años, que fueron los que duró la emisora bajo la tutela de mi hermano. Luego fue vendida la frecuencia, pero básicamente ahí fue donde arrancó esta radio emisora para la cual pues laboramos esos primeros años. Desde aquella fecha y hasta la actualidad, Sandy vive un importante romance con los medios de comunicación. Bueno, en 34 años de comunicación he estado en medios a nivel tanto nacional como a nivel regional. Donde iniciamos Radio Osa, luego pasamos a Radio Quepos, de ahí pasamos a Pérez Celedón, a Radio 88 actualmente, Radio 88. Esto a nivel regional. Y también para Radio Sinaí. A nivel nacional, prestamos corresponsalías y colaboraciones. Para Monumental, en la parte de deportes, también para Radio Reloj, en su momento. Radio actual, que fue hace como unos cuatro años, esa es parte de nuestro crecimiento en comunicación radial. En comunicación televisiva, pues sí, también tengo vasta experiencia con Canal 14, canales en cable como Canal 16, Canal 77, Canal 8, de lo que fue Cabletica actualmente, Liberty, para la cual todavía prestamos colaboración. Hemos ido poco a poco escalando, hemos producido programas para Radio Cultural de Pérez Celedón. En este caso muy concreto, un programa que lo produje durante nueve años, como lo fue Granadería Sur. Y para Canal 14, el programa 14 Deportivo, que también estoy como cinco años por ahí. Y ahora de último colaboro en la sección de deportes del noticiario de Liberty, en la parte de deportes. Este Oseño, complementa la comunicación con su trabajo en una reconocida empresa de Pérez Celedón. Bueno, la parte de comunicación siempre la he complementado y actualmente con mi trabajo, que es en distribuidora JFSA de Pérez Celedón, para la cual presto colaboración en la parte de contabilidad y de recursos humanos también. Ahí siempre es un complemento. Yo siempre lo he dicho, uno de mis mayores hobbies es la comunicación. Y donde, pues, ¿qué es lo más importante que nos ha dejado esto? Yo creo que es el montón, montón, montón de amistades. No hay precio, no hay dinero. Anthony y amigos que paguen realmente el calor, el aprecio, el cariño que la gente le demuestra a uno cada vez que uno va a la entrevista o cada vez que uno llega. Y, pues, prácticamente es bien recibido con los brazos abiertos. Yo creo que es lo más importante que para mí significa comunicación en ese momento. Noel asegura que siempre está pendiente de su amado Ciudad Cortés. Regresar a Ciudad Puerto Cortés es algo que, para los que somos de acá, sabemos que lo llevamos muy arraigado en nuestro corazón. Cada vez que tenemos la oportunidad de poder, de venir, de estar con nuestra gente, pues, sin duda alguna es lo que más añoramos. Obviamente vengo mucho por acá a ver a mi familia, principalmente a mi mamá, la cual, pues, siempre está esperándonos ahí con una tacita de café. Mi chiquito, como nos dicen nuestros hermanos, nuestra familia, amigos de infancia, amigos que actualmente estamos haciendo también. Porque esto es muy importante, ¿verdad? Este pueblo para mí significa mucho, prácticamente es parte de mi ser, ¿verdad? Así que, cuando vengo a Ciudad Puerto Cortés, téngalo por seguro que se abre un abanico de cosas maravillosas. Noel, que su voz continúe teniendo presencia en las actividades y transmisiones deportivas. Felicitamos a don Noel Sandí porque no es fácil perdurar durante 34 años en el trayecto del periodismo y mucho menos en el deporte. Hay que reconocerle el amor que siente por su tierra natal Osa y aquí es bienvenido cuando él quiera llegar.